hola amigos qué tal bienvenidos un día más a mi canal gracias por estar ahí bueno hoy he vuelto he vuelto de vacaciones he estado disfrutando por ahí del veranito y nada ya os echaba de menos y he vuelto con todos vosotros pues para seguir haciendo cositas y nada hoy me apetece me apetece mucho hacer otro smoothie un smoothie porque hoy es un buen día hace un día de playita calorcito y la verdad que me apetece tomarme un smoothie para refrescarme y nada ni más ni menos que voy a prepararos para todos vosotros un smoothie de frutas del bosque y vainilla y nada como siempre sin más dilación pues vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar y vamos a ir elaborando el smoothie bueno ahí vemos ahí vemos los ingredientes bueno aquí tenemos las frutas del bosque ahí tenemos un brick de zumo de manzana que también se lo voy a añadir que le va a dar un toque muy original y ahí tenemos un yogur de vainilla que esto es lo que le va a dar el sabor a vainilla y nada aquí tenemos también la plantita de la menta o hierbabuela y nada ahí cogeremos una hojita para para decorar el para decorar el smoothie pues nada ahí están los ingredientes y nada sin más dilación pues vamos a empezar a hacer él el smoothie bueno lo primero que vamos a hacer es echar aquí vamos a ir haciendo así a la vista 100 mililitros de sumo de manzana una cosa tal que así vale el mito de manzana que lo vamos a pasar aquí vamos a dejar ahí aquí y aquí el zumo de manzana voy a coger una cucharita voy a coger una cucharada y ahora siguiente paso siguiente paso vamos a vamos a echar el yogur de vainilla el yogur de vainilla que lo vamos a echar para que se mezcle con el zumo de manzana y nada ahí lo tenemos vamos a dejar por aquí y ahora a continuación vamos a echar las frutas del bosque un mareado las voy a echar aquí para que vaya más o menos lo que es el el yogur la capacidad hasta arriba y y eso la medida del yogur echamos ahí ahí está y voy a echar otro chorrito de zumo de manzana no mucho pero así está bien y nada amigos ahora esto vamos a batirlo vamos a batirlo aquí y veréis y veréis el resultado bueno ahí está la máquina y y y y y y para que hayan avanzado Ahora, yo creo que esto ya está apuntito el caramelo, apuntito. Vale, vamos a dejar la maquinita aquí. Bien, y vamos a incorporar este resultado al vaso. Ahí está. Vamos a dejar esto por aquí. Y ahora voy a decorar el vasito. Así. Lo vamos a dejar así. Voy a cortar aquí una ramita, que la voy a dejar aquí, así. Y vamos a poner dos pajitas. Una azul y otra verde. Y ahí está, amigos. Aquí está el resultado final. Un delicioso smoothie de frutas del bosque. Mirad ahí qué decoración. Con su ramita de hierbabuena. Y nada, amigos. Hasta aquí ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y nada, aquí me quedo saboreando este pedazo de smoothie. Bueno, un saludo. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Y hasta la próxima.